Que no me da la gana Que te controle si por dentro estás gritando Y abre tu ventana Que se distinga bien tu voz en este ambiente De sonrisas forzadas Y de personas sin más de un dedo de frente Que nadie pueda callar Ni esconder tu verdad Que sepa el mundo que irá Nadie te va a callar Pero que sabrá Neruda cuando digo que me gustas Cuando callas porque pareces ausente Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras Y voy sintiendo tu fuerza entre la gente Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres Y tú no creas nada De esas canciones que quieren que sea corriente Que se trata una dama Como colilla que se lleva la corriente Que no me da la gana Que se te infravalore Por unos cuantos mente cargos panfarrones Que no me da la gana Que a veces seas tú misma La cómplice de aquel Que te borra la sonrisa Pero que sabrá Neruda cuando dijo que me gustas Cuando callas porque pareces ausente Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras Y voy sintiendo tu fuerza entre la gente Te prefiero tan presente Tan real, tan insurgente Te prefiero sin disfraz en mi armadura Te prefiero una canada antes que de valida Te prefiero cara a cara y sin censura Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres Pero que sabrá Neruda cuando dijo que me gustas Cuando callas porque pareces ausente Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras Y voy sintiendo tu fuerza entre la gente Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente Te prefiero sin disfraz en mi armadura Te prefiero una canada antes que de valida Te prefiero cara a cara y sin censura Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres Te prefiero en ti Te prefiero mal informar Te prefiero una canada antes que de valida Todás la que te prefieroibilities Te prefiero una canada antes que te guarantee Te prefiero una canada antes que de valida